de la ciudad de México. Todo esto, de todo esto vamos a comentar con el doctor Jorge Trasloseros, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México en en unos minutos. De una vez los saludo, Jorge, ¿Cómo estás? Pepe, ¿Cómo estás? Gracias por acompañar este esfuerzo informativo de UNO TV Noticias para evitarnos decir tantas barbaridades. Eso es trampa, ahora dejas que yo sé el que las diga. Venga. Vas a ver. Claro, a ti te pasamos el balón y la pelota. Hoy la noticia es el papa, estamos empapados. Estamos absolutamente empapados. Si estuviéramos en Estados Unidos diríamos welcome potato. Welcome potato. Fíjate que yo reduciría todo lo que hemos visto a dos palabras. Dos palabras que están en el corazón de la iglesia católica de nuestro tiempo y que así empieza probablemente el documento más importante del concilio Vaticano segundo, gozo y esperanza. Dice ese documento que es constitución de la iglesia, los gozos, el gozo y la esperanza de los hombres y las mujeres de nuestro tiempo deben ser el gozo y la esperanza, los dolores y las angustias de la iglesia católica. Y desde el concilio Vaticano segundo desde antes, por supuesto, ha sido un caminar para volverse a encontrar cara a cara con esta humanidad doliente y a mí me llena de gozo y esperanza ver cómo el papa tiene este encuentro impresionante en Cuba que hay que analizar con mucho cuidado y luego viene y se encuentra con una sencillez. Voy a tomar tus palabras, las comentábamos esta tarde en la radio. Sí. Y creo que vale la pena retomarlas brevemente porque está comenzando esta séptima visita de un pontificio a México y viene a decirnos, tú me lo subrayaste, viene a decirnos a los mexicanos, no tengan miedo. Fieles, lo hemos visto ya en las imágenes, desbordan emoción y esperanza frente al gobierno anfitrión y hay quien dice un gobierno rebasado por la violencia, cada vez más disminuido, incapaz de ofrecer certidumbre y confianza, es lo que percibe la población, no estoy leyendo un boletín de los pinos, estamos dando una opinión, pero usted es el que participa y nos dirá si está o no de acuerdo. Llega el papa Francisco un país en crisis sin duda de símbolos y de realidades, visita un pueblo siempre fiel, desalentado por la pobreza y por la inseguridad, la visita es pastoral pero también es una visita política. ¿Cuáles son los temas? Derechos humanos, familia, juventud, migrantes, injusticia, corrupción, impunidad. Viene a despertar, también hay que decirlo, a un clero conservador que pone en riesgo, según opinión de muchos, el futuro de la fe católica. También viene a vender la idea de una iglesia pobre para los pobres, a enviar un mensaje de unidad y a venerar a la virgen amada hasta por los ateos. Jorge, así lo estamos visualizando nosotros, sin guión, sin script y con libertad como acostumbramos editorial, pero lo que importa es tu experiencia para contextualizar. Mira, yo creo que agregaría al editorial que me ha gustado mucho un detalle, no sólo el gobierno está rebasado por la violencia, la sociedad está rebasada por la violencia. La iglesia católica está rebasada por la violencia. Porque es parte de esta sociedad, es decir, estamos en una situación de crisis cultural. Esta es la parte que me parece que el Papa va a enfatizar mucho. Nuestra crisis cultural y nuestra crisis se expresa como corrupción y violencia. Y no estamos hablando nada más de Topo Chico, estamos hablando de la vida cotidiana de la calle. Yo tengo miedo de que mis hijas, adolescentes, salgan a la tarde a comprar algo a la tienda. Me voy con ellas. Viene el Papa a decirnos, no tengan miedo. No tengas miedo, pero para que no tengas miedo de que de que tu hija salga, tú, Jorge, tras los ceros, tienes que comprometerte con tu fe, formando una buena ciudadanía. No es nada más un juego de 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 ingenuidades, es algo que tiene que ser muy profundo y muy auténtico, más que despertar a un clero conservador, porque hay de todo, la verdad es que la iglesia es este es de todo, ¿sí? La iglesia, en la iglesia encontramos absolutamente de todo, hasta yo me encuentro, ¿no? Es sino que es una iglesia que se tiene que hacer una con la ciudadanía porque ya no hay pretexto para no serlo. Es cierto, la iglesia la rinconaron en algún momento de toda una persecución violentísima, luego una persecución de baja intensidad, todos recordamos perfectamente, cuando confesar públicamente que uno era católico, tenía un precio y a veces muy alto, se podía perder trabajo, perder de oportunidades, bueno, de entrada, ni siquiera en noticieros podíamos hablar con esta apertura. Cierto. Es decir, eso empieza a cambiar ciertamente con los viajes pontificios y hemos avanzado como sociedad infinidad de mil novecientos setenta a nueve ahorita. Déjanos asomar un poco a recordar, a retomar lo que ha estado transmitiendo URU TV Noticias desde las siete y media con Eduardo Cano, contigo, con todo el equipo de noticias, la crónica de la llegada del Papa. Déjame retomar algunas escenas porque han sido de enorme emoción e impacto. Mire usted, las gradas del hangar presidencial rebosaban de color, color amarillo y blanco, sobre todo en espera, porque son los colores del Vaticano, en espera del Papa Francisco. Eran cinco mil personas, agitaban estos pañuelos. La expectación era grande, en una tarima se presentaban bailes regionales de México, interpretados por artistas y también por elementos, el ballet de la Secretaría de la Defensa Nacional, el mariachi de la Marina Armada de México, la danza del venado fue uno de ellos. Y en eso estaba toda la multitud esperando el arribo del Papa Francisco cuando apareció en la Airbus 330 de Alitalia. Rafael Sancio se llama el avión. ¿Por qué? Porque este artista del renacimiento pintó a muchos papas. Es un avión que tiene cinco años de vida. Llegó en punto a las siete de la noche con catorce minutos. Se anticipó un poco. La llegada estaba marcada a las siete y media, pues en punto a las siete veintinueve se abrió la puerta de este aparato, subió el nuncio apostólico del Vaticano en México, Christophe Pierre, y subió también el director general de protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para invitar al Papa a bajar del avión. Al pie de la escalerilla, sobre la alfombra roja, lo esperaba ya el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera. El Papa obviamente llegó con las banderas de México y del Vaticano. Fue un momento muy emocionante. La gente desbordó en porras que marcaban justamente la emoción. Los mariachis aguardaban al pontífice, pues claro, con el son de la negra. Se acercaron, le digo, a la escalinata del avión del presidente de la república, su esposa, el embajador Miguel Malfabón Andrade, es el director de protocolo, fue quien subió con Christophe Pierre hasta arriba e invitar al Papa a que descendiera la escalera del avión. Un minuto después se abrió la puerta, el Papa comenzó a descender entre gritos ensordecedores de la multitud, desde luego. Ya en tierra el pontífice saludó al presidente, a la esposa, los tres caminaron por la alfombra roja, cuatro niños, estaban a un lado vestidos con trajes típicos, se acercaron a saludar al Papa, los fotógrafos dispararon sus cámaras como metralletas, el obispo de Roma conversó durante algunos minutos con los niños, después prosiguió el camino y por la alfombra roja, luego saludó a los asistentes, también se acercó a los artistas que cantaron, esta canción que se compuso especialmente con motivo de esta visita, una canción que se llama Luz, estaban varios artistas muy conocidos de ustedes y también había muchos niños, el Papa fue a este estrado y los saludó, se acercó con ellos a invitación de Angélica Rivera, la esposa del presidente. En algún momento las gradas en el aeropuerto, en el hangar, se oscurecieron y sólo los teléfonos celulares brillaron, para dar de esta manera una bienvenida con esta luz al Papa, mientras escuchaba de fondo la canción, el Papa sonreía, continuaba con los saludos y cuando terminó la interpretación de esto que ustedes están escuchando, el Papa, pues rompió en aplausos. Los gritos de Francisco, hermano, ya eres mexicano, resonaban entre los presentes en el aeropuerto, le digo casi seis mil privilegiados, niños y adolescentes integrantes del coro, así como cantantes, todos de blanco, corrieron a abrazar al Papa, estuvo con ellos varios minutos, al mismo tiempo en la catedral metropolitana, atañeron las campanas para dar la bienvenida al Obispo de Roma, a nuestro país. La emoción inundaba a quienes estaban presentes justamente en el hangar, estas imágenes corresponden justo a esta ceremonia, la gente gritaba queremos que el Papa nos dé la bendición, atronaba el grito, de repente el pontífice decidió acercarse un poco más adelante a esta imagen, decidió acercarse y repartir bendiciones, el viento le tomó el solideo, este gorrito que lleva el Papa en la cabeza, el Papa cumplió con lo esperado, ya ve cómo es, él es latinoamericano, es argentino, rompió el protocolo, bueno incluso el líder del mariachi de la Marina Armada de México le ofreció un sombrero de charro al Papa, quien durante, por algunos breves momentos se lo colocó, miren, ahí se le cae el solideo al Papa, y ahí es cuando el mariachi le presta el sombrero, se lo presta, supuestamente se lo iba a regalar, pero el Papa se lo pone en un signo amistoso y se lo regresa al mariachi, no imagínense, un mariachi sin sombrero, pues no es mariachi, así se lo queda el Papa, ¿no? Un diálogo con el intérprete, le digo, del mariachi de la Marina Armada de México, saludos cordiales, le regresó el sombrero, y el Papa prosiguió su caminata, acompañado siempre por el Presidente de la República y por su esposa, Angélica Rivera, pero rompía el protocolo en cada momento, se acercaba a los grupos. Después el Papa y el Presidente de la República avanzaron al pie de la sala del hangar presidencial, y ahí saludaron a la comitiva especial de bienvenida, entre ellos, el arzobispo primado de México, el cardenal Norberto Rivera Carrera, los integrantes también de la curia mexicana, y los miembros del Gabinete Federal. Luego posaron en la escalerilla, en la escalera del hangar, para fotos, y dijeron el Papa Austero está en México. Y luego el Papa, bueno, salió del hangar, y saludó a Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Breve saludo de paso, abordó el papamóvil, descubierto, no blindado, y comenzó a transitar por las calles de la ciudad. Mire usted el momento, él baja, acompañado siempre por el Presidente de la República, ya a la parte exterior del hangar presidencial. Le prestan un algo para cubrirse, un abrigo, claro, porque sí, el frío cala y más en el aeropuerto. Este es el momento en que el Presidente tiene un breve diálogo con él. Antes previamente habían hablado, en privado, cerca de 10 minutos, el Presidente de la República y el Papa, es cuando el Papa aborda el papamóvil, un papamóvil traído de los Estados Unidos, es un vehículo 4x4, fue el que utilizó, uno de los que utilizó cuando estuvo de visita recientemente allá en Estados Unidos, luego de haber estado en Cuba, se acuerda, en octubre del año pasado. Estamos recibiendo imágenes en vivo desde la anunciatura, porque... ¿Por qué ahora no? ¿Por qué no en México? Está en vivo, está en vivo el Papa. El Papa puede, puede ver cuándo y cuántas veces... Rubén, Rubén Rojas está con uno desde la anunciatura. Rubén, ¿qué está pasando? Adelante. Hace uno, muy buenas noches, hace unos minutos, Francisco salió de la anunciatura, a saludar a las personas que aún continuaban aquí, en frente, haciendo cánticos, sobre todo niños, y en estos momentos se está dirigiendo unas breves palabras, después de haber realizado un breve rezo, nosotros nos encontramos en la parte alta de una de las azoteras que están en frente, justamente, de esta sede de la diplomacia vaticana, el padre Francisco, bueno, el Papa Francisco, México, justamente está dirigiendo un mensaje, está hablando, dirigiéndose a los jóvenes que están desde temprana hora, en esta, detrás de la valla, que se formó para resedar la bienvenida, él hace, después del traslado del aeropuerto a la Ciudad de México, arribó a esta anunciatura, y bueno, después de unos minutos, prácticamente media hora de permanecer al interior, bueno, pues salió a saludar a los que aquí todavía permanecían haciendo cánticos, y en esos momentos está dirigiendo unas palabras, no sé si se alcanza a escuchar. No, no se alcanza a escuchar, Rubén, desgraciadamente, dependemos de todo lo que tú nos digas, el Papa tiene en la mano izquierda un micrófono, enfatiza sus palabras con la mano derecha, está invitando a orar a quienes han acudido. En esos momentos, en esos momentos, Pepe, justamente está, el padre le está bendiciendo a las personas que están afuera de la anunciatura, es un breve padre nuestro, y está dando parte de su agenda del día de mañana. Sí, una agenda, una agenda saturada, una agenda plena de acontecimientos sin duda relevantes, que dará comienzo oficialmente a las nueve de la mañana con 30 minutos, cuando el Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica, llegue a Palacio Nacional. Será un hecho histórico, inédito, pues la primera vez que un Papa es recibido en Palacio Nacional, con todo lo que esto implica de historia, de rompimiento, de ruptura entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica, asunto que en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, se arregló con la modificación del artículo 130 de la Constitución. Sin embargo, no había habido, aunque ha habido encuentros, 15 encuentros, entre presidentes de México con el Papa en, el Papa en turno, en Papas en turno, y ha habido, esta es la séptima visita de un Papa a México, no había habido nunca un encuentro a nivel de jefes de Estado, con todo el protocolo que esto implica. El Papa se retira ya en este momento de las afueras de la Nunciatura. Rubén, adelante. En esos momentos, después de haber dado unas breves palabras a los asistentes aquí a las puertas de la Nunciatura, bueno, el Papa Francisco nuevamente se retira ya al interior de esta sede diplomática vaticana, dirige un último saludo a los presentes, y bueno, ya ha ingresado nuevamente, esperando, supongo, que los cánticos continúen un rato más, sin embargo, para el descanso del líder de la Iglesia Católica, en las próximas horas, se pueda dar de manera plena, y bueno, poco a poco que se irán retirando las personas que aquí se apostaron desde muy temprana ahora, Pepe. Te agradecemos mucho la Clórica, estamos en vivo, en directo, desde la sede de la Nunciatura del Vaticano en nuestro país, previamente, y luego de la recepción en el hangar presidencial, el Papa, como le digo, a bordo del Papamóvil, de este vehículo blanco, traído, ya utilizado por el Papa en Estados Unidos durante su visita reciente, recorrió 19, 20 kilómetros desde el hangar hasta la Nunciatura, cruzando varias avenidas de la ciudad, que estaban repletas de gente, de fieles católicos, para darle la bienvenida también, también con los teléfonos celulares, encendiendo la luz que traen los teléfonos para las fotografías, gritándole al Papa, el Papa en largos tramos, de pie siempre, acompañado por el Cardenal Arzobispo Primado de México, Norberto Rivera Carrera, y por su secretario personal y particular, iban en este vehículo, y atrás, algunos guardias del Estado Vaticano, responsables de la seguridad, próxima e inmediata del Papa tenemos la muestra de estas imágenes vea usted, eran las 8 y 20 de la noche cuando el Papa hacía este recorrido estas imágenes corresponden a la comitiva papal, cuando está por arribar justamente a la Nunciatura del Vaticano en México, la gente desbordó en jubiló, en emoción, en gritos de bienvenida a Francisco hermano, tú eres mexicano, así le gritaba a la gente algunos de ellos ataviados, con unas mitras de cartón, unos gorros de cartón que imitan este tocado que utilizan los jerarcas de la iglesia, por supuesto comenzando por el Papa, se vendieron camisetas con la fotografía del impresa del Papa, en fin, todo, también hay quienes... Jorge Traslosero, si me permites, vamos a hacer una escala técnica en La Habana porque previo al arribo del Papa, del cual vamos a volver a hablar en un momento más, hubo una reunión más que histórica, que sería un calificativo ya como lugar común, trascendente, importante, después de 12 horas de vuelo desde Roma y un recorrido de casi 9 mil kilómetros, el avión del Papa aterrizó en el aeropuerto José Martí, el Papa fue recibido por el presidente Castro, Raúl Castro, el cardenal Jaime Ortega y otros líderes religiosos de Cuba, el pontífice viajó a Cuba para un histórico, un encuentro con el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa Kirill Cirilo, el presidente Castro, el cardenal Ortega, jugaron un papel fundamental para propiciar esta reunión, una reunión muy importante a la cual debemos de dar la dimensión, por supuesto que merece. Mire usted, vamos a mostrar imágenes del abrazo que va a pasar ahora sí auténticamente a la historia como el inicio de una nueva etapa en las relaciones de la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa rusa. Este es el momento del abrazo, queda captado por la imagen para la posteridad, auténticamente no exageramos. La reunión de esta tarde entre el Papa y el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa es el primer y único encuentro que tardó 20 años en prepararse entre los líderes de las principales ramas del cristianismo, las cuales se separaron hace casi mil años, 962 años, para ser precisos. La escisión de las iglesias de occidente y oriente data del año 1054, cuando el Papa de Roma y el patriarca de Constantinopla se excomulgaron mutuamente. Esto dio pie a lo que se conoce como el gran sisma del cristianismo, el cual sigue vigente. La santa sede y el patriarcado de Moscú desean que el encuentro de hoy sea una señal de esperanza para la reconciliación. Uno de los principales temas abordados por los primados de la iglesia católica y iglesia ortodoxa rusa de Moscú y todas las rusias, fue la persecución contra la comunidad cristiana en países de Medio Oriente y África del Norte, por la expansión del extremismo islámico. El Papa Francisco y el patriarca Kirill firmaron una declaración conjunta trascendente, la cual insta a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas para evitar un mayor desplazamiento de los cristianos de Oriente Medio, lo cual ha provocado una crisis humanitaria. También expresan solidaridad con el sufrimiento de seguidores de otras tradiciones religiosas, las cuales se han convertido en víctimas de la guerra civil, el caos y la violencia terrorista. Esto es parte de lo que se dijo. Fue una conversación con mucho contenido que nos dio la oportunidad de entender y sentir las posiciones de uno a otro y los resultados de la conversación me permiten asegurar que actualmente las dos iglesias pueden cooperar conjuntamente defendiendo a los cristianos en todo el mundo y con plena responsabilidad trabajar conjuntamente, que no sea la guerra, para que la vida humana se respeta en todo el mundo. Hablamos como hermanos, tenemos el mismo bautismo, somos obispos, hablamos de nuestras iglesias y coincidimos en que la unidad se hace caminando. Hablamos claramente sin medias palabras. Y yo les confieso que he sentido la consolación del espíritu en este diálogo. Agradezco la humildad de su santidad, humildad fraterna y y sus buenos deseos de unidad. Jorge Trasloseros, ayúdanos a entender el contexto de esta, de este encuentro trascendente sin duda, lo es. Por cierto, se estuvo afinando el comunicado hasta altas horas de la madrugada de este día allá en La Habana. Todavía venía el avión y seguían afinando. Corrigiendo. Este, conceptos, palabras. ¿Por qué es importante? Mira. ¿Por qué es noticia? ¿Por qué es noticia? Empecemos por el lugar en el que será. Cuba. Cuba. La iglesia católica ortodoxa rusa, en general toda la ortodoxia, la iglesia católica romana, en el siglo XX sufrieron cruelísimas persecuciones. Y Cuba fue uno de los lugares donde con más crueldad se persiguió a los cristianos. Y ahora es el lugar del encuentro de dos hermanos. Nada más con ese símbolo tenemos para darnos cuenta cómo puede llegar a transformar este encuentro la realidad internacional. Y al final todavía el Papa lanza una flor muy linda y dice, si sigue así, Cuba se va a volver en la isla de los encuentros. Una aislada. Se encuentran dos hermanos en la fe, Andrés y Pedro, se encuentran y de repente Cuba se puede transformar en un encuentro. Encuentro es la palabra, hermanos es la palabra. Trae mensaje, trae un mensaje para Barack Obama, para Vladimir Putin, para el tema siria, para Europa, para Ucrania. Trae un mensaje durísimo. Mira, yo diría en tres partes, vamos a pensarlo así. El gran contexto es la iglesia ortodoxa rusa, ¿sí? La iglesia, la iglesia ortodoxa, la iglesia católica romana y la iglesia católica oriental forman parte de la unidad del primer milenio, porque son las iglesias de tradición apostólica. Son las iglesias fundadas por los apóstoles. El protestantismo es otra historia, distinta, que no tiene caso traer acá. Lo importante aquí es, en la iglesia más grande, es la iglesia del patriarcado de Moscú. Esta era la única iglesia de la ortodoxa, la gran importante, que estaba reacia a encontrarse con el Papa, es decir, a profundizar el diálogo ecuménico, ojo, 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 cara, cara. Cara, cara, sí. ¿Sí? Bueno, se da finalmente este encuentro y tiene por lo menos tres dimensiones. La primera, obvia, el diálogo ecuménico para la reunificación de los cristianos, como dijo el Papa, que se hace caminando. Eso estaba explicando Federico Lombardi hace un momento en la sala de prensa. Exactamente. Justamente eso. El ecumenismo que busca el Papa. Sí, pero resulta que si el cristianismo no trabaja juntos, si el cristiano no participa de este bautizo y de este sacerdocio, no es creíble su testimonio. ¿Cómo me vas a hablar de paz y te peleas entre tú y el otro? Segunda dimensión, paz y justicia en el mundo. Es la parte, digamos, conocida, es, efectivamente, se juntan para parar un genocidio en contra de cristianos y otras minorías en el Medio Oriente y en la frontera subsahariana de África. Sabemos que ahí están pasando cosas terribles. Pero hay otra dimensión de esto muy importante y es Ucrania. Ucrania es la frontera del conflicto entre Rusia y Occidente. Ahí se va, ahí se están decidiendo demasiadas cosas. Y resulta que en Ucrania hay tres grandes iglesias cristianas. La iglesia ortodoxa rusa, que está en Ucrania. Recordemos que Ucrania es la cuna de Rusia, de la gran Rusia. Correcto. Segundo, la iglesia ortodoxa de Ucrania, que también es iglesia ortodoxa y tiene su propia autonomía, aunque todavía no tiene su patriarcado. Y tercero, la iglesia greco-católica, que está en comunión con Roma. Han estado en conflicto mucho tiempo, ¿sí? Y Stalin alimentó el conflicto entre estas iglesias como una medida de control. Alimentó los nacionalismos religiosos, incluso raciales. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? El conflicto de Ucrania ha querido ser, ¿sí? Asusado por los nacionalismos religiosos de las potencias que están en conflicto. ¿Cómo les encantaría, si decía Juan Pablo II, tú juntarras a religión y nación y tienes la bomba más poderosa para acabar? La tormenta perfecta. Lo querían asusar. Que el patriarca de Moscú firme un comunicado, que firme un acuerdo en el cual dice, y lo dijo de una manera, a mí verdaderamente casi me hace llorar, ¿para qué te digo que no? Dice, estas iglesias son hermanas, estas iglesias deben caminar juntas sin pretender someter una a la otra. Esto es una renuncia explícita del patriarcado de Moscú a cualquier pretensión hegemónica sobre esas iglesias. Hecho paso histórico. Acaban de desmantelar la poquita gasolina que les quedaba a los occidentales y a Putin para tener ahí pendiente un gran conflicto, lo acaban de desmantelar entre el papa y el patriarca de Moscú. Ahorita debe haber fiesta en Ucrania. Es importantísimo. Y la tercera dimensión de este encuentro es obviamente la gran agenda cultural de la cultura del descarte. Las grandes iglesias cristianas, las que son portadoras de la tradición apostólica, ya están ahorita claramente establecida una alianza para combatir la cultura del descarte que nos reduce a cosas y que en México nos tiene absolutamente agobiados. Fantástica explicación, Jorge, fantástica para dimensionar la trascendencia de esta escala que no fue solamente, evidentemente no fue técnica de que el avión necesitaba gasolina, no, fue un asunto de fondo, de fondo muy, muy profundo que tiene repercusiones incluso con lo que está pasando en la crisis humanitaria en Siria, donde Estados Unidos y Moscú finalmente están llegando a un acuerdo, no a través de los líderes de las iglesias, no, sino los líderes estatales, están llegando a un acuerdo para buscar una tregua, una posibilidad de tregua en Siria que acabe, frene el tema humanitario, puede entrar Naciones Unidas con medicamentos, con alimentos y se evite la migración, el desplazamiento de miles y miles de personas que están poniendo en riesgo incluso a Europa por este arribo masivo que no ha sido posible detener. Todo esto tiene incidencia en los eventos internacionales, eso es innegable. El Papa, ahí en Cuba, antes de tomar el vuelo nuevamente rumbo a México, quien fue pieza clave en la reconciliación entre Cuba y Estados Unidos, apenas hace unos meses, se culminó todo esto, agradeció a la isla y al presidente Castro por hacer posible el encuentro con el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa. No quiero irme sin dar un sentido agradecimiento a Cuba, al gran pueblo cubano y a su presidente aquí presente. Le agradezco su disponibilidad activa, si sigue así, Cuba será la capital de la unidad. Esto sucedió en la isla, luego Raúl Castro acompañó al Papa hasta la escalerilla del avión visiblemente emocionado, le aseguró que la isla, que Cuba, seguirá por supuesto apoyando la paz, como decía Jorge Trasnocero, Trasnocero será la isla de la unidad, del escenario de la unidad, de la unión. Caso histórico, seguramente tenemos que más adelante comentarlo con la trascendencia que merece. Me permite, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar a México, todo está listo en Palacio Nacional para el encuentro del líder de la iglesia católica con el presidente Enrique Peña Nieto a nivel de jefes de Estado. Primera vez en la historia que un Papa será recibido en Palacio Nacional, símbolo del Estado laico. Jorge Trasnoceros, mañana, por lo menos en la primera parte del día, la presencia de Francisco en México tiene una trascendencia de Estado. Tiene trascendencia de Estado y yo diría... De visita de Estado. De visita de Estado y confirma que estamos en un Estado laico y como dijo Benito Ezeis, los católicos tenemos la obligación de defenderlo, así es. Hay tres eventos que yo invito al público a seguir con mucha atención. La visita de Estado se reúne con un cuerpo diplomático, con un presidente... En Palacio Nacional. En Palacio Nacional. Segundo en Catedral. Ahí no es una visita pastoral, es el jefe de Estado Vaticano recibido como huésped distinguido por el jefe de Estado de México. Por jefe de Estado de México, frente a la comunidad internacional, para que no haya dudas. Para que no haya dudas, claro. Segundo va a Catedral. En Catedral se reúne... Ahí ya se rompe la parte del Estado. Ahí se va directamente ya lo que es la visita propiamente pastoral y se reúne con los obispos, es decir, va a hablar con los pastores de cómo ser pastor. Y luego viene la Basílica de Guadalupe, donde se reúne con el pueblo fiel. Ahí va a estar el presidente, ¿eh? Va a estar el presidente, pero ya como pueblo fiel. Como pueblo fiel. Ahí ya no es más que un ciudadano más como cualquier otro. Yo invito a seguir con mucho cuidado el diálogo entre el mensaje que va a dar los obispos y el mensaje que va a dar en la homilía de la misa de Guadalupe. Hay combinación. Déjame hacer una escala al Zócalo. Allá se encuentra el Mariana Guerrero con uno. Ella tiene la información de cómo se prepara. Hay gente que está durmiendo ya porque quiere no perderse poder ver al Papa. Mariana, adelante. Pepe, muy buenas noches. Así es. Ya lo pueden observar en las imágenes seguramente como lo mencionas. La gente se prepara para pernoctar en esta zona. No quiere perderse la primera fila para ver al Papa Francisco. Y justo donde nosotros nos encontramos, 20 de noviembre, la avenida 20 de noviembre es la avenida ya más importante de este Zócalo capitalino porque por aquí va a ser su arribo el Papa Francisco las primeras horas de este sábado 13 de febrero y va a recibir entre otras actividades las llaves de la ciudad de manos del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Antes de llegar aquí, Pepe, ustedes también lo pueden observar en pantalla. Va a partir de la anunciatura apostólica a las 8.45 de la mañana y va a seguir la ruta por Insurgente Sur, por Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga y va a arribar justamente por 20 de noviembre. Las vialidades van a estar cerradas desde las 5.45 horas hasta las 20.15 horas. Y bueno, también la gente ya, como lo pueden ver en las imágenes, está lista con cobijas, con comida, con bebidas calientes para que puedan hacer su arribo al Zócalo capitalino. La entrada a partir de las 2 de la mañana se va a dar este acceso, Pepe, por las calles de Francisco I. Madero y 5 de mayo. Por supuesto, les estaremos dando los detalles, Pepe. Estaremos atentos a Mariana, por supuesto. Gracias, buenas noches. Gracias a ti, Pepe, muy buenas noches. Bueno, y también el pontífice luego de Palacio Nacional va a la catedral, ya lo explicó Jorge Trasloseros, y luego irá a la Basílica de Guadalupe para encontrarse con los fieles y con la Virgen del Tepeyac. Y ahí seguramente emitirá algún mensaje que tiene que ver con el hecho de que hasta los ateos, hasta los ateos, somos guadalupanos. Vámonos con Michelle Mejía, permíteme. Adelante, Michelle. Hola, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues ya prácticamente la Basílica de Guadalupe está blindada, ya se han colocado al 100% las vallas metálicas, pues para que este sábado miles de fieles vean al Papa Francisco, quien va a oficiar una misa aquí en este recinto. Mariano, como te comentaba, pues ya se colocaron estas vallas metálicas, ya también se instalaron las pantallas para todas aquellas personas que no van a poder entrar a la Basílica, pues puedan ver al pontífice dentro de estas pantallas que se han colocado en los alrededores de este recinto, Mariano. Comentarles que este lugar está siendo resguardado por el Estado Mayor Presidencial y también están siendo apoyados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina. Y bueno, a pesar de que esta misa se va a llevar a cabo este sábado por la tarde, pues bueno, ya desde el viernes por la tarde, desde hoy, pues ya cientos de fieles están dando cita en los accesos a esta Basílica, pues porque quieren ser los primeros en entrar a este lugar. Y bueno, también, Pepe, comentarles que este sábado no va a dar servicio la estación La Villa Basílica de la línea seis del metro y también van a estar cerradas las líneas del metrobús de la estación Instituto Politécnico Nacional hasta Hospital General La Villa. Así, esto es para que todas las personas que tienen boleto para este evento, pues bueno, tomen sus previsiones, se vengan con anticipación, de preferencia utilicen el transporte público, no vengan en vehículo, bueno, sigan todas las indicaciones que se les estará dando a través de los medios de comunicación, Pepe. Gracias, gracias por la información, Michelle. Buenas noches. Seguiremos en contacto y en comunicación. Buenas noches, Pepe. Gracias, gracias. Jorge Trasloseros, nos despedimos con una conclusión. Una editorial en tres palabras. Venga. No tengan miedo. Sí, insistes. Ese es el mensaje de mañana. Insistes que ese es el mensaje que trae el Papa. La Virgen de Guadalupe, lo dijo, la Virgen de Guadalupe. Se va a confrontar con el gobierno, sí o no. Mira, no hay confrontación. Quien espera una confrontación por parte del Papa ya se equivocó. Los morbosos creemos que se va a confrontar. El problema es que un Papa está para construir puentes, para que no tengamos miedo y construir puentes. Por eso es pontífice. Por eso es pontífice. Va a tender muchísimos puentes y nosotros, los ciudadanos, todos, ateos, católicos, creyentes de otras religiones, tendremos que cruzar sus puentes porque si no, no nos vamos a quitar el miedo. Así como estamos tú y yo, así como el Papa vio a los niños viéndonos a la cara, vamos a construir México sin miedo. ¿Tú crees que el Papa trae la pila bien cargada? ¡Uh! Nada más habría que verlo ahorita. Un detalle. Le dedicó a los cuatro niños que le recibió más de dos minutos. Habló con ellos cara a cara. La primera dama se veía totalmente tensa. Le cuento un chiste. La hace reír y rompe todo el protocolo y todo cambia en ese momento. Ese es el Papa Francisco. Muchas gracias por estar con nosotros, con uno, ayudándonos a contextualizar la relevancia de esta visita. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Jorge Trasloseros, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. ¡Suscríbete al canal!